Hoy tenemos el gusto de conversar con el afamado tenista venezolano, Ricardo Rodríguez, quien desde muy joven alcanzó el puesto número uno en la categoría juvenil de nuestro país. Forma parte de nuestra selección nacional de tenis, destacándose partido tras partido. Desde el año 2012, es participante del equipo de la Copa Davis de Venezuela. Tiene en esta competición un récord total de partidos ganados. Recientemente lo vimos en Puerto Cabello con nuestra selección. Hoy vamos a conversar de su carrera y del futuro del tenis nacional en los próximos eventos. Un fuerte aplauso para Ricardo Rodríguez. ¡Qué bueno tener a Ricardo Rodríguez! Número uno del tenis venezolano, el primer rankeado líder de nuestra selección de Copa Davis. Y bueno, nos atiende desde Miami, en Florida. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy en esta noche de Caracas y para el mundo. Hola Tony, bueno, muchísimas gracias por recibirme. Es para mí un placer y contento de poder estar aquí charlando contigo. Mira, Ricardo, bueno, lamentablemente hubo un episodio, bueno, si se quiere, queríamos mejores resultados frente a Hong Kong, ¿no? ¿Qué falló allí en esta eliminatoria, en este último enfrentamiento? Mira, fue una serie complicada desde el primer momento. Lo que nos faltó fue concretar un poco las oportunidades. Creo que tuvimos un buen nivel de tenis durante toda la semana. Obviamente lo he dicho anteriormente y aprovecho la oportunidad y el espacio que me estás dando para decirlo. Pero para nosotros lo más importante era dar una imagen buena como país, desafortunadamente por el tema de la sanción que la ITF nos implementó. Estuvimos siete años sin tenis en Venezuela. Y para nosotros era más importante el hecho de que la ITF viera que como país estamos capacitados para organizar este tipo de eventos, que el país pues poco a poco está mejorando y que la sanción era hasta un poco injusta con el tenis venezolano. Y eso creo que se consiguió. Soy fiel creyente de que este va a ser el primer paso para un resurgir del tenis venezolano a partir de este 2023. Y bueno, nosotros, el equipo de Copa y yo en particular, pues simplemente estoy una afortunada de haber podido poner mi granito de arena para que eso sucediera. Yo creo, Ricardo, son muy acertados tus comentarios, ¿no? Sobre todo porque creo que lo más destacable de esta eliminatoria allí en Puerto Cabello fue esa puesta en escena, fue la organización, fue que regresara después de siete años, como tú dices, a Venezuela, pues este evento. Y ojalá, bueno, que sigamos en esta onda porque yo creo que esos paréntesis nos han hecho un poco daño, ¿no? Sobre todo para revivir un poco, bueno, la cercanía al grupo mundial y revivir también aquellos momentos buenos del tenis. Bueno, y que tú lo viviste además como junior cuando ya fuiste, pues, el número uno de Venezuela y con muchas y muy importantes victorias. Yo recuerdo importantes, bueno, victorias tuyas de aquella época y que después te consolidaste, pues, de manera adulta, ¿no? Incluso a Dominique Thiem lograste vencer uno de los grandes del ATP ahora. Entonces, yo creo que podemos volver, ¿no?, a esos momentos con esta camada que tienen ustedes y los que vienen de generación de relevo, ¿no? Sí, mira, es un equipo bastante joven. Fíjate que yo soy el más veterano y tengo 29 años, todos los demás chicos del equipo tienen 21, 22, son gente joven. Desafortunadamente ellos son una camada de jugadores que, como te digo, en los últimos siete años no hubo tenis internacional en Venezuela y es una camada de jugadores que no sabían lo que era competir en su país, no sabían lo que era competir con su gente. Debo de confesar que esta fue la serie de Copa X, yo he jugado 22 series de Copa X y esta fue la serie de Copa X donde más compenetración tuvimos con la afición. Un momento que el clima no nos apoyó allí en Puerto Cabello y empezó a llover y la gente no se iba del estadio. Y eso simplemente, para mí como atleta, lo único que me dice es que el tenis tenía mucha gente esperando por ese momento y, bueno, pudimos capitalizarlo gracias al esfuerzo de un grupo de personas que son dolientes del deporte y que tenían las maneras de ayudarnos y eso fue lo que sucedió. Al final yo creo que yo me enamoré del tenis jugando, viendo series de Copa X en la Federación Venezolana de Tenis y esta es la idea de que todos estos chicos que nos vieron el fin de semana sean capaces de pensar que sí se puede y de ver que hay una manera de hacer las cosas distintas y que el tenis en Venezuela vale la pena. Claro, claro. Por supuesto, así es. Mira, en los últimos Juegos Bolivarianos de Valle de Upar conquistaron la medalla de oro y estuviste allí con Brandon Pérez en la dupla cuando le ganaba a los chilenos. Yo pensaba que esta dupla ahora también, oye, ese resbalón que tuvimos en el partido de dobles hubiera estado con más vida la serie ahora frente a Hong Kong. Sí, mira, no te voy a mentir, el partido de dobles fue lo que un poco decantó la balanza en esta serie de Copa Davis. Brandon y yo teníamos precisamente desde los bolivarianos que no jugábamos juntos, esos fueron seis, siete meses que no pudimos coordinar nuestros calendarios para poder jugar juntos y eso sin duda afectó un poco la química que teníamos. Pero básicamente donde estuvo la clave en ese doble es que el jugador que nosotros pensábamos que era el más débil de ellos acabó siendo el más fuerte y fue el que decantó la balanza. Nosotros en el primer set tuvimos un montón de oportunidades que no supimos capitalizar, en el segundo set llegamos al tiebreak y bueno, en el tiebreak ellos jugaron bien y eso fue un poco lo que decantó la serie contra Hong Kong, la importancia del doble. Ojalá podamos coincidir Brandon y yo en más torneos para que podamos tener un poquito más de rodaje juntos para partidos como este que son tan importantes. Claro, fíjate que pasó un poquito también en el partido tuyo de sencillo, ¿no? Con este Chan Long Wang, que se llama, ¿no? Porque cuesta el nombre de representante de Hong Kong, que empezaste ganando el primer set, ¿no? Y después, bueno, pero no fue una atribución física, ¿no? Fue simplemente el juego que no se dio. No, sí hubo componentes físicos, pero no solamente en el partido de single mío, sino en todos. La humedad en Puerto Cabello es bastante importante, tú lo sabes. Igual que yo, la Copa de Ibis tiene un componente emocional bastante grande. Pero sin duda el tema del partido con Coleman el día después del doble pasa por detallitos chiquitos del partido, ¿no? Hubo un game en el tercer set que tuve break points que no lo pude capitalizar. Él sí lo pudo capitalizar y ahí se establece la diferencia. Como te digo, fue una serie súper, súper apretada, tuvimos las chances. Desafortunadamente, a veces el deporte es así, el deporte es cruel. No nos acompañaron con los resultados y, bueno, ahorita hay que volver a remar en el grupo 3, sacarlo adelante para volver a ponerlos en la misma posición que estuvimos ahora en febrero del año que viene. Me imagino que también el hecho de irte de Venezuela ha sido también motivado al tenis, sobre todo, ¿no? Para mayor preparación, para pulirte mucho más, ¿no? En las ligas internacionales. Sí, mira, esa fue la primera decisión en el 2010. Fue intentar buscar un país que me permitiera una estructura de competencia que Venezuela en ese momento no me estaba ofreciendo. Yo tuve la oportunidad de irme a España y estuve nueve años en España. En España era mucho más fácil competir. Había muchos torneos, había muchos torneos anuales, había un montón de, había una estructura de tenis profesional que Venezuela no te ofrecía. Y por eso fue que me decidí mudarme para allá. Luego me mudé para acá, para Estados Unidos. Y ahora estoy en esta temporada 2023, pues analizando la opción de repente de con este nuevo resurgir del tenis venezolano, ver si puedo hacer base en Venezuela y ver si consigo la gente que se quiera sumar al proyecto mío de mi tenis profesional y al proyecto del tenis en Venezuela y quieran aportar y tratar de hacerlo desde el territorio nacional. Creo que eso es algo que podría afectar positivamente a las futuras generaciones que vean que sus jugadores profesionales entrenan, viven y hacen carrera dentro del territorio nacional y ojalá eso sea algo que se pueda dar y que influya positivamente en las generaciones de relevo. Por supuesto, te va a ir bien, desde luego. Estamos seguros y nosotros aquí para apoyarte en todo este año y a la selección venezolana y todo el tenis nacional. Un gran abrazo, Ricardo, desde aquí, a distancia. Cuídate mucho. Muchas gracias, Fernando, por el abrazo y gracias por el apoyo. Recalco, es importantísimo lo que ustedes hacen y hoy tuve la suerte y la dicha de ser yo. Así que muchísimas gracias. Ricardo Rodríguez, el número uno del tenis venezolano en la actualidad. Desde Miami, al regreso nos metemos en la onda musical también, en entrevistas. No te vayas, quédate allí. No te despegues, ya regresamos, ya viene, ya vuelve Toni Carrasco.